de qué sirve la hipnosis y cuáles son sus límites hoy responde a nuestras preguntas la terapeuta o la catarina lista especialista en hipnosis muchas gracias por venir al programa señor alista en qué estado se encuentra nuestro cerebro nuestra mente cuando nos sometemos a una sesión de hipnosis bueno yo trabajo con el hipnosis abierta que es un estado del consciente natural y un hipnosis ligero en que el paciente puede recordar de todo que ocurre en la hipnosis el paciente está despierto es medio despierto y su atención es por dentro hacia dentro y es bueno todos conocimos este estado cuando escuchamos música o realizando un trabajo una tarea muy o sea que es básicamente un estado relajado si el cuerpo el físico y la mente también un telespectador Saurabh Dua de Pakistán nos pregunta si la eficacia de la hipnosis no se debe exclusivamente al efecto placebo ya que como sabemos bueno juega un papel fundamental en todo lo que son sugestiones creencias bueno no porque trabajamos con imaginaciones y la imaginación produce emociones y esas emociones son reales hay también reacciones del cuerpo no se pueden tomar medidas que o sea que se pueden creer en los espectáculos de hipnosis siempre parece que la persona pierde por completo el control como veíamos en el informe y se queda pues completamente en manos del hipnotizador es esto así también en sus procesiones no no por supuesto que no porque no tiene un efecto terapéutico claro sí no no el paciente siempre tiene el control sobre todo y cuando sentís bueno seguro y está abierto no está también siempre tiene el control sobre todo sí bueno eso es tranquilizante para qué tipo de dolores y problemas de salud está indicada la hipnosis bueno todo casos que o enfermedades que están relacionado con el sistema nervioso y como problemas de intestino migraña y también síntomas del estrés también no que es lo que hace exactamente la hipnosis que tipo de reacción genera en nuestro cuerpo para superar problemas como el asma también veía la la neurodermitis la hipertensión sí por ejemplo las alergias yo presupongo que el cuerpo ha aprendido en una mala manera que tiene que reaccionar tan grave si nota un polen por ejemplo pero en verdad no es un peligro claro claro que no entonces podemos hacer o producir una aprendizaje al revés o sea prácticamente reprogramar un poco el cerebro sí sí así se pueden decir sí gracias señora lista enseguida seguimos hablando